Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo otro libro. Vamos a empezar bailando sobre el hielo porque es uno de los libros que más comentarios me dejáis preguntando sobre él. Es una de las guías más visitadas también y aparte pues es uno de los libros que tengo pendientes de leer al completo y la única forma de que yo lo lea al completo es grabándolo porque si no no encuentro tiempo para hacerlo. Así que pues mira, vamos allá y nos contentamos todos. Tenéis como siempre la guía en la descripción del vídeo, os dejaré como siempre en el comentario fijado las opciones de las fases que veamos en este vídeo y por supuesto si tenéis cualquier duda pues podéis dejar un comentario. Ya sabéis que yo me pongo siempre las prendas de pista de fase e intento ir con la reliquia recomendada pero si no la tenéis podéis usar la mejor reliquia que tengáis y por supuesto vosotros os podéis poner las mejores prendas que tengáis. En la fase 1-1 como veis tenemos dos prendas que son de encuentros. Todo empieza con nosotros teniendo un sueño donde acabamos de ganar el primer puesto de patinaje sobre el hielo. No sabemos muy bien qué hacer porque no nos lo acabamos de creer y en ese momento vamos a subir al pódium pero este parece inalcanzable y de pronto todos nos aguchean y nos acusan de habernos topado. Me despierto bruscamente y me doy cuenta de que tengo un mensaje de mi amiga Valeria donde me dice que me cita en el café de siempre. Bueno pues vamos a cambiarnos, me pongo la de pista de fase y resulta que tras el incidente del dopaje se me considera una vergüenza en el mundo del deporte pero yo solamente tomé unas pastillas para adelgazar y me aseguré antes de hacerlo de que no tuviesen sustancias prohibidas. Por suerte mi madre está preparando los documentos para la apelación. Me reúno con mi amiga en el café y resulta que me doy cuenta de que no tiene buena cara y aquí tenemos la decisión de esta fase. Le preguntamos qué le pasa o no preguntamos nada. Bueno yo voy a preguntarle qué le pasa, podéis elegir lo que queráis. Ella me cuenta que está enfadada porque ha visto una noticia en el periódico y es que afirman que yo me dope y que mi madre, que es mi entrenadora, reconoce mi responsabilidad. Esto me confirma que ella no va a presentar el recurso de apelación. Mi amiga me abraza y me dice que en el fondo entiende que mi madre haga eso porque ella solo quiere proteger a las demás atletas. A mi mente viene el nombre de Shaik, que es la favorita de mi madre. Decido ir a verla y al entrar en su despacho allí está Shaik. Nos quedamos a solas y le reclamo a mi madre no haber presentado la apelación a lo que ella me responde que no debí de tomar esas pastillas. Y yo le contesto que si me las tomé es porque ella siempre me estaba presionando y acusando de no mantener mi técnica. Pero mi madre me contesta que soy una irresponsable y que la he decepcionado. Entonces le pregunto si ha cancelado la apelación porque piensa que vale más la pena entrenar a Shaik y ella no me responde, con lo cual para mí la respuesta es más que obvia. Esa misma noche la ama, publica la resolución. Voy a estar suspendida durante los dos próximos años. Y aquí se acaba esta fase. Vámonos a ir ahora a la fase 1-2. Aquí tenemos una prenda en pista de fase. Me despierto animada para ir a entrenar porque he desperdiciado los dos últimos meses y si no me pongo las pilas mi carrera corre peligro. Así que me dirijo a la pista. Y en los vestuarios hay unas alumnas criticándome. Pero yo intento convencerme de que no me afecta lo que digan y me voy a la pista. Pero al poco rato viene mi madre a llamarme la atención y me dice que me vaya de la pista y del club porque estoy sancionada y no puedo ni siquiera entrenar en pistas públicas. Con ella están Shaik y un señor que es el nuevo patrocinador. Me voy de allí maldiciendo y prometiéndome que voy a ganarle a su querida favorita. Ya en casa me pongo a buscar pistas donde pueda entrenar, pero resulta que la mayoría son públicas. Finalmente encuentro una pista privada que está a unos 1.200 kilómetros de Moscú. Pero al llamar me dicen que ha sido vendida y el nuevo dueño no dejó ningún contacto. Sigo buscando pistas, pero todo es en vano. Finalmente decido ir al lugar de esa pista a ver si por casualidad tengo suerte y me encuentro con el dueño. Bueno, pues vamos a cambiarnos. Me pongo el gorrito y antes de irme decido dejarle una nota a mi madre diciéndole que me voy. Al llegar al lugar veo una pista llamada Los Vengadores que por fuera está en muy malas condiciones. Me pienso si volver a Moscú o no porque hasta ahora no pasan autobuses y aquí tenemos la decisión de esta fase. ¿Damos una vuelta o esperamos? Bueno, en este caso yo voy a elegir dar una vuelta. Al dar una vuelta por el lugar oigo ruidos en el interior y descubro que hay alguien dentro. Es una chica que está haciendo patinaje de velocidad. Al verme me pregunta si estoy buscando al profesor Honda. Ese apellido me suena a japonés. Me cuenta que la pista está en tan malas condiciones porque el dueño es un poco tacaño. Y me dice que puedo encontrarle en el bar cercano. Le doy las gracias y le digo mi nombre. Ella se quita el casco y se presenta diciéndome que se llama Nastia. Y yo decido acercarme al bar a ver si encuentro a este señor. Y aquí se acaba esta fase. Vale, pues nos vamos a ir ahora a la fase 1-3. Que en la fase 1-3 como veis no tenemos requisitos. Vamos allá. Llego al bar que me ha indicado Nastia y resulta que está abarrotadísimo de gente. Un borracho se me acerca y empieza a molestarme. Le pregunto por el señor Honda pero él sigue molestando. De pronto otra persona sale de entre la multitud para ayudarme. El borracho se va y yo decido acercarme a quien me ayudó para darle las gracias. Esta persona me ofrece algo de beber y me prepara un cóctel. Con lo cual yo doy por hecho que es el barman. Así que le pregunto si conoce bien a los clientes que suelen pasar por allí. Le pregunto por el señor Honda y él me dice que sí que le suena. Y que es un señor al que le gusta mucho el whisky americano. Pero cuando empieza a describírmelo me dice que es rubio de pelo largo. Y yo le digo vaya pensé que era de ascendencia japonesa por su apellido. No me cuadra mucho la descripción que me estás dando. Entonces él responde que tal vez se haya equivocado. Y después de esto se va supuestamente a ver si encuentra al señor Honda. Pasa el tiempo pero el barman no regresa. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Tenemos dos opciones. Esperar o preguntarle a otra persona. A otra gente. La primera opción nos va a conducir a un final. Y la otra nos permite avanzar a la fase siguiente. Vamos a ir primero a por el final que se llama oportunidad perdida. Así que vamos a elegir esperar. En este caso hago a mago de irme. Pero veo en la puerta al borracho. Y vuelvo para adentro a sentarme. Es hora ya de cerrar y el barman sigue sin aparecer. Además me han robado la cartera. Los días siguientes vuelvo al bar pero no hay ni rastro de onda. Nadie me da pistas. Y finalmente el dinero se me acaba terminando. Con lo cual lo único que me queda es llamar a mi madre. Y volver a Moscú con el rabo entre las piernas. Y aquí obtendríamos el final. Vamos a rehacer ahora. Vamos a cambiar la opción. Y vamos a elegir preguntarle a otras personas. En este caso me quedo pensando si el barman me habrá engañado. Así que le pregunto a otras personas que están por allí. Y me acaban diciendo que ese señor no es el barman. Y que siempre le gasta esa broma a la gente nueva. Resulta ser que era el mismísimo Onda Itsuki. Y me dicen que acaba de salir por la puerta de atrás del bar. Así que salgo y le veo fuera fumando. Le pregunto si estaría dispuesto a alquilarme la pista de hielo. Pero él me dice que no porque tiene intención de venderla. Después de charlar un rato con él. Trato de convencerle diciéndole que si publica que una campeona está entrenando en su pista. Podrá obtener más clientes. Y así su pista será rentable. Él se queda pensando un rato. Y finalmente decide aceptar. Pero me pone una condición. Me dice que me va a dejar entrenar gratis. Si al final de la temporada yo consigo ser la campeona. Después nos dirigimos a su despacho para firmar un contrato. Y aquí se acaba la fase porque yo lo firmo. Y nos vamos ahora a la fase siguiente. Que es la fase 1-4. Venga, vamos allá. Estoy en mi cama y me despierto con un gran barullo. Y es que resulta que están en obras y hasta se me caen pedazos del techo encima. Decido ir a cambiarme porque voy a ir a la pista a entrenar. Bueno, pues nos ponemos la prenda de pista de fase. Pero resulta que al llegar a la pista allí está Nastia. Aprovecho para darle las gracias por haberme ayudado a localizar a Onda ayer. Y aparte le pregunto si éste le ha dicho que a partir de ahora la pista se la he alquilado yo. Y ella me dice que solamente se va a ir de allí si el propio Onda se lo dice. Y justo en ese momento aparece él. Cuando le reclamo que la pista no estaba vacía para que yo entrenase. Él acaba sacando el contrato y me dice. Mira, que no te has leído la letra pequeña. Y es que la letra pequeña pone que la decisión final la tiene él. Él es el único que puede decidir respecto al tiempo y superficie de la pista que yo puedo usar. Con lo cual me acaba diciendo que yo puedo usar la parte interna y que Nastia va a usar la parte externa. Así que o acepto estas condiciones o estaré incumpliendo el contrato. Y si incumplo el contrato pues tendré que pagar una penalización. Pero como yo no tengo dinero suficiente pues no me queda otra más que aceptar. El señor Onda se va y Nastia y yo nos quedamos entrenando. Pero como Nastia está usando la parte externa yo no siento libertad para poder hacer mis piruetas libremente. Así que decido coger mi maleta para irme a buscar un sitio al que ir. Porque está claro que el hotel en el que estaba pues se me cae el techo encima. Entonces Nastia se da cuenta y me pregunta si estoy buscando alojamiento. Le digo que sí y ella me acerca una hoja con el nombre de un hostal. Pero no hay ninguna dirección a lo que ella se ofrece a acompañarme. Cuando llegamos al lugar resulta que es el hostal de su madre, la señora Belle. Nastia sube la maleta al piso superior mientras que la señora me pide disculpas por la actitud de su hija. Y es que Nastia a veces es un poco abrupta. Me dice que cuando habla es directa y despreocupada y que por eso le cuesta hacer amigos. La señora Belle me indica que me siente y trae un estofado. Hablando con ella se da cuenta de que realmente Nastia me trajo aquí a la fuerza que no soy su amiga. Así que me pide disculpas. Me dice que si quiero puedo irme a otra pensión que hay aquí cerca. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Aceptar, irnos a otra pensión o rechazar. Bueno en este caso yo voy a rechazar porque sube voluntad con el personaje de Nastia pero podéis elegir lo que queráis. Así que le digo a la señora Belle que he decidido quedarme. Mientras cenamos me pide por favor que cuide de su hija. Porque me dice que ella es muy independiente pero que también tiene momentos de debilidad. Yo no entiendo muy bien por qué me está pidiendo esto pero asiento. Ya por la noche siento unas náuseas y acabo vomitando. Me pongo a pensar en la buena relación que tiene Nastia con su madre. Y me dan ganas de llamar a la mía pero finalmente no lo hago. Publico algo en internet y me vuelvo a la cama. Pero en unos pocos minutos mi teléfono arde con las notificaciones. Y es que un ejército de haters se ceba conmigo. Decido borrar lo que he publicado pero no dejan de llegarme mensajes. Esa misma noche tengo una pesadilla donde la multitud me rodea y me insulta. Hasta sumirme en una oscuridad sin fin. Y aquí se acabaría esta fase. Pues no sé qué os parezca el comienzo de este libro. Podéis dejar abajo vuestras opiniones en los comentarios. De momento pues oye. Onda me cae un poquito mal. Creo que por lo que he leído. Por lo que me habéis dicho. En el futuro es adorable. Pero ahora mismo me cae mal. Esto ha sido todo. Os dejo como siempre la guía en la descripción del vídeo. Y tenéis la información de estas fases en el comentario fijado. Suscribiros para no perderos próximos contenidos. Y yo me despido. Hasta la próxima.